¿Qué es el Plan Gane? Cerca de 7 meses de movilizaciones estudiantiles en demanda por una educación gratuita y de calidad marcaron la agenda política del 2011 y el Congreso Nacional fue un aporte relevante en la discusión. En julio, la primera propuesta que hizo el Poder Ejecutivo para salir de la crisis, el denominado Plan Gane, fue presentada por el ministro de Educación Joaquín Lavín ante la Comisión Especializada del Senado. El 27 del mismo mes, se produjo el primer acercamiento con los estudiantes agrupados en la Confech, quienes entregaron al vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, y al presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, un documento con las bases para un acuerdo social en educación. Pero el Parlamento dio un paso más, y el 2 de agosto, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, junto a los jefes de comité e integrantes de la Comisión de Educación de ambas cámaras, presentaron una agenda de trabajo para una reforma de la educación en Chile. El movimiento educacional, representado en sus dirigentes estudiantiles, secundario y universitario, el Colegio Profesores, y los asistentes a la educación, se han dirigido al Congreso Nacional requiriendo de sus representantes dar respuesta frente a las demandas para una reforma integral al sistema de educación en sus distintos niveles. De esta forma, el Congreso Nacional busca dar respuesta a través de la concreción de un acuerdo político-social por la educación, y desde ya llamamos a las organizaciones y al movimiento educacional, y a los estudiantes en particular, a incorporarse a esta mesa de trabajo. El 11 de agosto se reunió por primera vez en la Cámara de Diputados la Comisión Investigadora de la Educación Superior, instancia que contó con la participación activa del área de asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso. En el Senado, el 16 de agosto, la Comisión de Educación realizó una inédita y maratónica jornada de trabajo, donde se reunió con los principales actores del conflicto estudiantil. La sesión realizada en la sala de lectura de la Biblioteca del Congreso fue presidida por el Senador Jaime Quintana, quien explicó el objetivo del encuentro. Esto no es una mesa de diálogo. Esto es una sesión normal, regular, de la Comisión de Educación para conocer de parte de ustedes un aspecto fundamental. Yo quisiera señalar que, también a título personal, que esta demanda que hoy día estamos discutiendo, al fin al lucro, no es una demanda que haya puesto ni este Parlamento, ni la moneda. Es una demanda que ha surgido con claridad, con nitidez de parte de los movimientos estudiantiles, y eso hoy día nos convoca. Durante el mes de septiembre continuaron los encuentros entre la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y rectores universitarios, mientras las autoridades del Senado reiteraban el llamado al Poder Ejecutivo a dialogar con los jóvenes movilizados. Ya en medio de la discusión de la Ley de Presupuestos 2012, el 9 de noviembre los máximos dirigentes estudiantiles agrupados en la CONFECH sostuvieron sendas reuniones con las autoridades del Senado y la Cámara de Diputados y al día siguiente presentaron sus argumentos ante la Comisión Mixta de Presupuestos, junto a rectores y representantes de institutos profesionales y centros de formación técnica. El 29 de noviembre el Congreso Nacional aprobó la Ley de Presupuestos 2012 con un aumento del 10% de recursos para educación. El proyecto de ley que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación se encuentra en primer trámite legislativo. El proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación inició su primer trámite en el Senado el 22 de noviembre. El proyecto que crea las agencias públicas de educación local ingresó a trámite en la Cámara de Diputados el 13 de diciembre.